Nos encontramos con el grupo del Teatro Parantay, en el Teatro Parantay, en el Teatro Parantay de la Sino. Esta vez, esta vez Sino, que está en el amado viaje a Italia, en sus preparativos, son escasos seis días. Acá vemos cómo se están testando, como posiblemente en ese rato. Yo no sé qué pretenden estas chicas, llevar, para regresar a otro día. Entre todos vestuarios. Ya que salta la visita acá atrás, eh. No, pues sí, no. Cuéntanos un poquito más, más o menos, ¿cuánto tiene previsto salir? ¿A qué hora sale en el sábado 31? El sábado 31 a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana, en el colectivo. De la carga de la personalidad. Pero que es que se está en el aeropuerto de seis. ¿Qué sabemos con tiempo? ¿Ping-me de a qué hora? A las 20 horas de Buenos Aires, 19 de acá. Y haremos un ping-me en Ezeiza. ¿Ya tienen los pasajes? Mañana los vamos a volcar. Pero acá... Subiremos al avión si los dejan porque... Ya vamos a redoblar su caja. Bueno, a ver el vídeo que se ha encargado al final. No, no, no. ¿Cómo se ha ido últimamente? Sí, sabemos que ha viajado mucho. Y seguiré viajando mañana. Mañana pido cerrar trato. ¿Le llegó el subsidio ese? No. No, ningún subsidio. O sea, es totalmente... Cuando ustedes venían... A fuerza de... Sabemos que ha faltado Burmón porque... A ver, ¿quién quiere contar un poquito? Saber un presupuesto real. Solamente nos llegó un crédito de 5.000 pesos para... ¿Se solicitaron a nombre del grupo? En nombre del grupo. Es un crédito personal. No, son personales. No, son personales, pero obtenidos por el grupo. Perfecto. Nos falta el subsidio de la fiesta del teatro. Sí, Carmencita, los últimos viajes que ustedes hicieron... Sé que han hecho bastante, bastante viajar en camionetas, con esas cosas, ¿no es cierto? O sea, ¿vale la pena que se hayan sacrificado? ¿Pueden contar un poquitito ahí con eso? Bueno, hemos viajado muchísimo con este proyecto. Y sí, algunos viajes han sido más cómodos que otros. Inordinable el viaje por la bolchuga, en camioneta, 14 personas al lado. Mando para los bagajes que llevábamos para Parc. Así que... Pero de todos modos, yo creo que sí, creo que sí, que valió su experiencia. Valió su experiencia. Bueno, va a ser una experiencia, pienso, riquísima para nosotros en todos los sentidos. No solamente lo tendrán. Creo que para, no solamente para ustedes, sino para todos nosotros, que, bueno, vamos a ver la perspectiva y ver cómo nos va. Entramos a la vida, en el acertadito. Que puedan recorrer los marcos que puedan. Que ya sea muy bonito. Y a ver, Chela, Hugo, pueden venir a contarnos alguna otra cosa. Porque a mí me gusta decir que es esto, Marcado. Sabemos que es una cosa de decir, vamos, no vamos. Sé, por ejemplo, Chirola tenía ya un... ¿La verdad es de margen? Un grabador, no sé. No, Chirola, no. No, pero, digamos, sincero. Todos pensaban que el viaje no se iba a hacer. Entonces, bueno, cada uno le trae al vecino. Yo casi tenía la moto, casi tenía la moto. Sí, casi tenía la moto. Bueno, le dijo al comerciante que no lo recibió, porque le daba la clase. Que, eh, que teníamos que ir. Chirola, vos también te pasó algo parecido. Dejá, la viación de mi dos, para de grabar tu acá. Una video. Una video. Una video. Acerca ese chico un poquitito. Martín y Mario. Martín y Mario. ¿Cómo vamos a llevar, cómo vamos a llevar el redondante? Y ahora es para todos, porque yo justamente le que, bueno, a mí se avisa, que dan viaje, que sentimos bien, se contentan. Bueno, así que si ustedes quieren contar algo más, chicos, ¿con quién viajan ustedes? ¿Con un grupo de Valé de Paraná? El grupo de Valé de Paraná va a llegar aquí a la madrugada para viajar con el ómnibus de la Municipalidad a las 7 de la mañana, a ese momento. ¿Más o menos el diario va a hacernos el número? ¿Pueden dar? Sí, llegamos a Roma a las 3 y 40 del día siguiente, hora de Roma. O sea, serían domingo, 8 y algo de la mañana de acá, de hora argentina. Y a la noche, a las 22 horas, tomamos el tren hacia Sicilia. Que llegamos a las 7 y 30 del día siguiente, del día 12. Allí ya nos están esperando y estamos allí hasta el día 13 o 14, no sabemos seguro. Y tenemos que tomar el avión de regreso en Roma el día 17. Mañana sabremos bien la hora. O sea que 18, 19, si no quieren, estarían de regreso. En 18 tenemos que estar. Si no se nos cae el avión, dice. Si no hay... La venta era la madre de Carantá. No, por favor. No, sabemos que no. Cuando fuimos el otro día, que fuimos a la agencia de Aerolíneas, el hombre nos decía. Bueno, dice, en un lugar, ustedes tienen que buscar un pasillo, porque dice, nunca falta un tonto que busque la ventanilla para mirar en un avión. Entonces dice, tienen que buscar los pasillos para ver bien la pantalla, de estar en el sol, dice, para ver las películas. Y además dice, hay una pantalla que va a indicar que los pies de altura que va el avión, si hay turbulencia. Pues yo me colo y bajo una cortinita. Una cortinita. 13.000 pies. En ese avión vía que alcanzaron entre ustedes. No. Es un jumbo que... Un jumbo de 400 por lo menos. Entonces ustedes van en un viaje, en un viaje de línea, de línea. Van y salen desde César. Sí. Perfecto. ¿Algo más que nos puede agregar? ¿Qué es con ustedes? Por ahora no. Agradecemos. Agradecemos. A todos los que nos han apoyado. Tenemos que... Y que nos van a ir apoyando. Bueno, no sé, a lo que nos lo ha dicho es que a la vuelta, antes de partir, tenemos... Y yo me deseo que estamos aquí en Roma para conocer... Para recorrer lo que podamos de Roma. Bueno, nosotros de nuestra parte le deseamos, pero el mayor deseo nuestro es que viajen muy bien, que disfruten todo lo que puedan y que les vaya muy lindo con la obra a presentar ayer. Muchísimas gracias. Y a la vuelta quedan comprometidos. No. ¡Gracias! 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 Gracias.